...tomó todas las calles de Argentina, y es que no era para menos. Su selección pasó a la final de la Copa del Mundo Brasil 2014, en donde se enfrentará a Alemania. Una multitud festejó con cánticos y emoción este pase que hace 24 años no sucedía. No lo pude ver en el 86, ojalá lo pueda ver ahora, la verdad es terrible, terrible. Todos con Argentina, vamos el domingo que ganamos. De esta manera, la Argentina se coloca entre los dos mejores del mundo. Un enorme Cristo Redentor inflable, de unos 5 metros, los acompaña en su festejo. Todos ellos esperan que puedan salir campeones por tercera vez en su historia.